Vieron un equipo de investigación de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas, UAMS, ha encontrado un nuevo medicamento para prevenir potencialmente el Alzheimer en personas que están genéticamente predispuestas a la enfermedad. Los hallazgos del equipo fueron publicados el pasado 8 de enero en la revista B de Biología de las Comunicaciones. La investigación incluyó descubrimientos de un medicamento hecho por el investigador de UAMS, Minak Shishuddaram Balasubramaniam, el primer autor del artículo. El fármaco se dirige al llamado gen del Alzheimer presente en alrededor de 50 al 65% de las personas afectadas por dicha enfermedad. Los investigadores dijeron que el gen se hereda de uno o dos padres. Se ha solicitado una patente provisional al medicamento con la aprobación total de la patente pendiente, dijeron los investigadores.